Souris falleció en 2014, después de 17 años de vida en común con su propietaria, la artista francesa Sophie Calle, en su casa-taller de la periferia sur de París. Un lustro después de la muerte del gato, su ausencia le seguía pesando y el luto parecía no tener alivio, hasta que tuvo una idea brillante para poner fin a esa traumática perdida, dedicarle una exposición como despedida final. La muestra dedicada a su animal de compañía puede verse en la Galería Perrotin de París desde esta semana y hasta el 22 de diciembre. La iniciativa viene acompañada de otro peculiar proyecto, un álbum donde 38 estrellas de la música rinden un último homenaje a Souris. Entre ellas hay nombres de primer nivel, como Bo 1, Michael Stipe, Jarvis Cocker o Pharrell Williams, además de cantantes franceses como Benjamin Violet, Camille, Lodoyan o Kerenan. Cada uno rememora al felino desaparecido de una forma distinta. El líder de U2 le deja un mensaje en el contestador que entona como si fuera un poema lírico, mientras que Violet lo recuerda a ritmo de Bossa Nova y con un título en castellano, el gatito ratón. Por parte, William le dedica un tema instrumental y algo melancólico, mientras que Laurie Anderson, artista de vanguardia y viuda de Laurie Reed, ofrenda una pieza de Spoken World. Entre los participantes en el álbum, que solo se podrá comprar en la Galería Perrotin, y cuya edición se limita a un millar de copias, también se encuentran leyendas de la música francesa, como Christophe, el. Gruyndi de Nacional, la cantante Marie Modiano, hija del premio Nobel de Literatura Patrick Modiano, el artista islander Ragnar Kjartansson, la actriz Irene Jacobi hasta la hija ilegítima de Mitterrand, Masarine Pingeot. A la artista no le gusta calificar este proyecto como una terapia, pero admite que le ha permitido cerrar un capítulo. Cuando dices que estás triste por un gato, la gente lo encuentra un poco obsceno, explicó el artista en junio pasado a Artnet, si fuera mi madre o mi padre, todo el mundo me diría, pobre. Si es un gato, parece ridículo. Me hace gracia porque para mí fue casi más violento. Yo vivía con mi gato, no vivía con mis padres. Sigue leyendo. Ad Choices Advertising Real Invented by Teas Más video Los siete concursantes del hexatlón que abandonaron por un accidente aéreo Más el león encontró a su nuevo Gullit Peña Más video El polémico debut del bar en México Penales, fallas y drama Más jinete Cachetea a su novia en un bar porque abrazó al cantinero Más queda grave joven de 20 años que se echó gasolina y se prendió fuego. ¡Suscríbete al canal!